El impacto positivo de los tratamientos de ozonoterapia, así como las nuevas líneas de investigación y desarrollo, fueron los temas presentados por científicos y expertos en su habitual encuentro con el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución. Entre los retos del Minsap está ampliar el servicio a todos los municipios, de manera particular en la atención primaria de salud. El uso terapéutico del ozono en Cuba para el tratamiento de diversas enfermedades centró este martes el análisis del grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública. En la presentación al Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, se dio a conocer una actualización de la validez de la ozonoterapia. Según este consenso hay enfermedades de la columna como hernia discal, espondilolisis, discartrosis, dolor lumbar y cervical, la osteoartritis de rodillas, la proctitis crónica inducida por radiación, facitis plantar, la úlcera del pie diabético. Hay también evidencia para las sustancias ozonizadas, incluyendo los aceites ozonizados, como acción frente a protozobos, como es el caso de la giardiasis, amicosis como el pie de atleta, la onicomicosis, enfermedades bacterianas, enfermedades virales, también el campo de la estomatología, la oftalmología y otras afecciones también de otras especialidades, el aparato digestivo, ginecostetricia, etc. El tratamiento con este gas, que está presente en la atmósfera de forma natural, resultó muy efectivo durante la pandemia de la COVID-19, tanto en enfermos como en convalescientes. Desde 2019 hasta 2022, se trataron con ozono a más de... ...como en los productos, esos derivados, tienen efectos diversos. Con una sola aplicación del ozono, podemos alcanzar efecto analgésico, efecto inmunomodulador, efecto antioxidante y efecto germicida, por ejemplo, porque controla varios patógenos. En el país existe una red de ozonoterapia con 256 equipos instalados, aún insuficientes para la alta demanda. La mayoría se encuentra en hospitales, aunque la intención, insisten los especialistas, es potenciar la atención primaria de salud. Las investigaciones continúan para seguir validando su uso. En el caso del oleosón tópico, este año, recientemente concluyó un ensayo clínico en el cual se compara la aplicación del oleosón tópico con la terbinefina y el ketoconazol para el tratamiento de la epidermofitosis. Eso fue un ensayo clínico que tuvo lugar en dos hospitales de la ciudad de La Habana, el hospital militar Carlos Juan Finlay, Carlos J. Finlay y el hospital Fajardo, que incluyó a 300 pacientes. La percepción de los actores es que realmente son positivos, ¿no? Y está con los antifúgicos de línea que se emplean en el país. El Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CENIC, tiene otras líneas de investigación y desarrollo con el ozono que van desde jabones terapéuticos hasta equipos para tratar el agua. En ese sentido, el mandatario cubano convocó a generalizar los resultados, para lo cual se requiere aumentar las producciones de estos equipos y productos de probado impacto para la salud de la población y su calidad de vida. Talía González, Canal Cubano.